Carmen Villalobos, con más de 5 millones y medio de seguidores en Instagram, es una de las actrices latinoamericanas más queridas de la pantalla chica. Y en cada publicación sorprende a sus fanáticos con sus ocurrencias. Verla bailar, la nueva versión de la Macarena, es un deleite. También se mueve, al ritmo de la cumbia, más emblemática es su natal Colombia. Su novio es el actor Sebastián Caicedo, y es el galán más afortunado del mundo. Finalmente me encanta su disciplina, me encanta cuando se cruza una meta hasta que no la consigue, no descansa. Es una mujer muy disciplinada, y es una mujer muy tierna, entonces eso me mata de hecho. La actriz colombiana le dedicó a su prometido la canción Robarte un beso. La artista es muy amiga Roberto Manrique, y muy pronto vendrá a Ecuador. Tenemos pendiente de tu visita a Ecuador, ¿cierto? Uy, pero yo creo que va a ser muy pronto. ¿Cierto? Tenemos alguito ahí, tenemos alguito cocinándose. Es probable que Villalobos venga a Guayaquile, acompañada de su enamorado. Sus fans le piden que lo traiga. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.